¡Que cante la sentimental! ¡Anita Ventura! ¡Y aquí está! ¡Innovando la mandurria guancarricana! ¡Julio Ventura Anche! ¡Para Producciones! ¡Salazar! Alele, alele, ¡qué bonita flor eres tú! Alele, alele, ¡qué bonita flor eres tú! ¡Color de mis esperanzas! ¡Color de mis ilusiones! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Qué linda melodía! ¡Alele, alele, alele, alele! ¡Bella flor! ¡Así como tú! ¡Anita! ¡Sigue cantando, sigue bailando, sigue gozando! ¡Amigos, paréntesis! Amigos, paréntesis, déjame decirme para mí Amigos, paréntesis, déjame decirme para mí ¡Gracias! Cuando yo lloro, no lloran Cuando yo lloro, no lloran Cuando yo lloro, no lloran Cuando yo sufro, no you lloran Amigos, paréntesis, déjame decirme para mí Amigos, parientes, déjame decirme que para mí Cuando yo lloro, no llora, cuando yo sufro, no sufrí Cuando yo lloro, no llora, cuando yo sufro, no sufrí Con el mayor, con el menor, no sé con quién me voy a quedar Mejor sería con los dos, para saber quién es el mejor Con el mayor, con el menor, no sé con quién me voy a quedar Mejor sería con los dos, para saber quién es el mejor ¡Qué golosa eres, chiquita! ¡Acaparando, amores! ¡Eso! ¡Y nos vamos al Cusco! ¡Muyo, muyo, dispa! ¡Así, así! ¡Florentino Guamán! ¡Siempre! ¡Promoviendo lo nuestro! ¡En Anda! ¡Nos vamos por allá, Cusco! ¡Pudo! ¡Tacla, Moquegua! ¡Arequimba, Murima! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltecita!